Ni a enragar. Bueno, vamos por el casting. Con esta prueba nos metemos en casting time. Vamos a ver sus castings para GH2025. Bueno, voy a hacer el casting 2025 para entrar a la red. Bueno, me dicen que tengo que estar, así que lo voy a hacer. Me llamo Celeste Nicolás Rodríguez. ¿Vos dicen que tengo que estar? No estudio nada, no me gusta trabajar. Todo dice lo mismo. Estoy limpiando las 24 horas al día. Me gusta cocinar. Bueno. Me dicen que soy la segunda furia, así que necesito estar ahí. Así que gran hermano, llámame, que soy segunda furia. Y te voy a tener, vas a tener rating. Soy buena copada. Para mí que lo grabó antes de saber lo que pasaba. Yo tomo mates, lo que sea diluida. Así que gran hermano, llámame. Si ves esto, la otra vez lo hice, pero ni rata. Así que soy la segunda furia. Y tengo que estar en la casa de gran hermano. ¿Me cae mal? ¿Me cae mal? Ya bueno. Sé jugar. Juego muy piola. ¿Cómo sabe, señora? Si nunca trono. Tengo que estar. Porque soy la segunda furia. Cuatro veces lo dijo. Bueno, furia. Es furia. Bueno, yo soy la segunda furia. Cinco. ¿Por qué queremos? ¿Por qué uno no va a hacer el segundo de algo? Espero que te guste esto. También tengo 19 años. ¿19? Me gustan todas las cosas de las redes sociales. Así que nada, espero que esta vez tenés una suerte. Y si me faltan las cosas, no importa. Soy segunda furia y fue. Seis. ¿Ves esto? Me amo. O sea, me dio gracia. O sea, divina. Segunda furia, segunda furia, segunda furia, segunda furia, segunda furia. Es hermosa, pero creo que lo único que entendimos es que es una persona muy similar a Furia. Y no sabemos nada de ella, básicamente. Sí. Así que. ¿Qué es? La segunda furia. 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 Debería ser un poco más inteligente y saber que en el casting no buscan gente que se parezca a gente para que estemos todos diciendo, esta es furia, esta es cata, esta... O sea, para mí... Next. Thank you, next. Ay, qué ojos. Mi nombre es Lisandro Piñoni, tengo 36 años. Por Dios. Soy de la ciudad de Rosario, soy licenciado en marketing. Y si tuviese que describirme en pocas palabras, diría que soy una persona transparente. Me gusta mostrarme tal cual soy. Soy una persona directa. Eso me genera bastantes conflictos porque no me gusta guardarme nada. Cuando no me gusta algo, lo digo. ¿Paredes? ¿Paredes dicen en el chat? Las características más importantes. Los ojos seguros. Ahí en competitivo. Me gustan los desafíos. Me gusta probarme hasta dónde soy capaz de llegar. No me gusta perder a nada. Por eso me parece ingresar algo interesante, que me genera expectativa y incertidumbre. Así que, bueno, esas son algunas características principales de mi persona. No me gusta hablar mucho de mí y me cae muy mal la gente que no para de hablar de sí mismo. Y se adula. Así que, bueno, espero que ingresar y que Rosario quede bien representada. Lo valore. En la edición anterior no hubo nadie representando a Rosario y en la anterior a esa no quedó muy bien parada tampoco. No, palo para Holder. En esta edición no, dijo, en esta edición no hubo nadie de Rosario y en la anterior edición no nos dejó bien parada. Pero es de Rosario, pero no vivía acá en Buenos Aires. No sé, dijo que era Rosario que representante de Rosario. A ver, siento que sería uno de los galanes. Sí. No quedó claro si tiene novia. ¿Dijo? Es la primera vez que de todos los casting times hacemos hincapié en si tiene o tiene novia. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Viste que siempre buscan un galán que sea como el que las enamora, que en este caso era Licha y Licha se puso de novia en el proceso. Entonces digo, bueno, faltó eso, pero me parece que igual le falta como un poco más de movimiento a la cara. Como que estaba muy tieso. Igual los ojos te iluminan cualquier pasillo oscuro. ¿Chicos qué digo? Chicos, ¿le gustó? No, boluda, pero no sé lo que digo. Voy a citar a la nueva poeta contemporánea de la fecha. Sus ojos iluminan cualquier pasillo oscuro. ¿Por qué andarías en un pasillo oscuro? ¿A dónde te estás metiendo, Juliana? Quise decir que tiene dos faroles tipo paredes, boludo. La perdimos a Juli. Juli ya lo sigue en Instagram. No, Neruda, un poró todo. Ah, bueno. Nuevo poema para conquistar tus ojos. Iluminan cualquier pasillo oscuro. ¿Por qué, chicos? ¿Qué crees qué? Soy la peor poeta del mundo. Ay, no, qué vergüenza. Quise decir como que tenía dos faroles. Bueno, nada. Ilumina mi camino. Borren esta parte. No, o te hagan clip y utilicenlo como chamullo. Manden captura cuando lo usen. No, por favor, te pido, qué vergüenza. Imagínate que entra el pibe. Yo ahí, esto, ¿estás de lo de una canción pasillo oscuro? No. Pareciendo el dinosaurio con los dientitos para afuera. Ahora, vos que sos la amiga, Romy, ¿le gustó a Juliana? Ahora le voy a regresar si se lo sigue. A mí me gusta mi novio. Si se lo sigue en Instagram. Solo tengo ojos para mi novio. Claro, los ojos de ella son para su novio, pero los ojos de los demás iluminan pasillos oscuro. Total, Romy me entendió. Me sacó la radiografía. Besos. Next. Next. No te calorees. Los ojos iluminan, pero no son como un ventilador. Mi nombre es Tomás Oranges. Oranges, me dicen algunos. Oranges. Lo amo ya. Tengo 24 años y soy de Argentina, Buenos Aires. Perfecto. Mucha gente me va a conocer por el contenido que yo hacía en YouTube. ¿Cuál? Para los que no saben, yo hacía bromas en la calle, jodas. Y, bueno, mi personalidad real es así, también para que vayan sabiendo. Ese es uno de los motivos por los cuales yo debería de ingresar. Y después estuve un montón de tiempo desaparecido en las redes sociales, se puede decir hasta el día de hoy, por el motivo al cual también me metí a estudiar. Estoy estudiando odontología. Nunca me imaginé, pero bueno, estamos en esa y me gusta. Así que, a ver, motivos por los cuales debería de ingresar a la Casa Gran Hermano 2025. Y yo creo que, más que nada por mi personalidad, si yo no molesto, no vivo, por ende, yo creo que haría, hasta el más bueno lo haría sacar de quicio, lo haría reventar ahí adentro y sería algo terrible. Pero quiero que sepan que yo bromas de mal gusto no hago. No hago bromas de mal gusto. Pero sí hago bromas que se van acumulando y el ser humano revienta en algún momento. Y yo creo que, digamos, el quilombo, el problema, yo lo buscaría por ese lado, pero no es que buscaría problemas. Yo soy así. Yo soy así. Y obviamente que si se enojan con ellos, yo no me puedo enojar con ellos porque los estoy molestando yo. Pero yo creo que al primer día, segundo día, tercer día, ¿y quién es el boludo que jode? Es Tomás y se van a dar cuenta. Así que ese es uno de los motivos más grandes, el primitivo por el cual yo debería de ingresar a la Casa Gran Hermano. Bueno, después otra cosa. Bueno, estoy haciendo demacrado el video. Para que sepa, yo soy, me gusta tener buena imagen, verme bien, soy coqueto. Pero bueno, estoy destruido hoy. Pero lo hice igual el casting. Así que espero que valoren eso. Después otra cosa. Yo no entraría con ninguna estrategia. Sería espontáneo y les voy a explicar por qué. Me gustaría analizarme cómo todas las personas me dicen que soy y me gustaría verme después, el día que salga de la casa. Sería como terrible eso. Analizarme cosa por cosa y decir... Sería como loco, porque capaz de las cosas que yo hago no me doy cuenta. ¡Qué largo! Pero después salir y ver bien por qué molesto y todo ese tipo de cosas, yo creo que sería terrible y sería una de las cosas que más me gustaría. Después, como les digo, estrategia no tengo, pero sí cosas que no haría serían, por ejemplo, bueno, ser mala persona, adelante de todo, pero atrás de eso va. Como estrategia no dejaría de lado a nadie, no rebajaría a nadie, porque a ver, si ni bien es un juego, cosa que para mí muchos no entienden... Bueno, vamos a ponerle pausa y vamos a YouTube. Ahí les pasa el link.